hola 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 miren aquí estoy con esta gorrita que me regaló herlinda pérez me la dejó con eric en el salvador y me la hizo llegar por medio de la viajera así que ya la tengo en mis manos gracias herlinda también gracias por estos llaveritos que me mandó esta es una virgencita guadalupe que de los dos lados tiene tiene la virgencita está bien bonita miren miren qué bonito y también me dio este otro llaverito miren qué bonito miren qué llaverito más bonito miren qué lindo gracias 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 guadalupe digo herlinda no sé por qué estoy diciendo guadalupe mire qué bonito por la virgen de guadalupe mire mire qué bonito y también me mandó esta pulserita una pulserita como con colores de navidad muy bonita y está ahí está el pinito que está el pinito pinito ahí está el pinito y está bien bonita y gracias gracias pero miren aquí también ando con un niño este niño me lo regaló este me acompaña todos los días a cantar ahorita que estamos practicando para cantar en inglés él se puede cantar conmigo también jajaja para decir que estoy loca no aquí lo cargo y cuando canto by the river of babylon where we we